Hostigamiento de la banca hacia los clientes morosos es una constante hoy día que se debe de denunciar ante las autoridades competentes, señala el Barzón Quintana Roo. Las llamadas telefónicas de cobros a todas horas, el requerimiento de pago con amenazas de embargos precautorios y demás acciones inconstitucionales están creando zozobra entre la población que ha llegado ya a 13 mil afectados. Continuamos recibiendo quejas sobre hostigamiento bancario. Los bancos siguen empezando con Banco Azteca que es uno de los que mayores problemas se tiene a nivel país porque no se llega a ninguna negociación. Si una persona desea refinanciar su deuda no hay a quien dirigirte. De ahí que cuando un prestador de estos servicios crediticios, cuando un usuario de estos servicios dejan de pagar definitivamente al tercer pago como máximo, estas cuentas pasan a los despachos de cobranza. Señaló que estas instituciones financieras enganchan a la población en estas épocas de crisis económica y cuando firman y les otorgan el dinero a su tarjeta es cuando al mes inician con los cobros de este tipo si existen atrasos en los pagos. Ahorita vamos a cerrar ya el año con 13 mil casos. 13 mil casos que tenemos en todo el estado y lo que más, el rubro donde más tenemos registros es en tarjetas, de ahí todos los bancos. Cuando tú solicitas un crédito bancario, tu contrato, la cantidad que sea, que vamos desde los 3 mil pesos que son los créditos nominales a la nómina en adelante, el banco nunca te aclara. Añadió que hoy día se ha disparado el número de agiotistas, casas de empeño y préstamos de cualquier tipo por la crisis económica que atraviesan miles de familias en el estado. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivisión, Juan Pablo Hernández.